¿Qué es el Congreso Nacional de Endocrinología Pediátrica? Me complace informarles que ganamos el primer puesto en el Congreso Nacional de Endocrinología Pediátrica realizado en la ciudad de Barranquilla. Con el proyecto de investigación de hiperplasia suprarrenal congénita por variante patogénica en el EGEN CYP11A1 indispensable para la síntesis y metabolización de colesterol, esteroides y otros lipios ya que va a permitir un tratamiento más efectivo. Me siento muy contento de haber obtenido este primer puesto ya que esto nos motiva a seguir investigando sobre enfermedades huérfanas. En este caso, esta variante, una variante que no estaba descrita todavía en la literatura nos permitió mirar cómo efectivamente haciendo el genotipado reverso tenemos una variante que está presentando una manifestación fenotípica suave donde se ha podido tratar adecuadamente el paciente con unos buenos resultados. Este proyecto se pudo hacer realidad porque nuestra institución motiva la investigación. A través de ese convenio docencia-servicio podemos hacer análisis e investigaciones de los pacientes en apoyo con los estudiantes que vienen a rotar en nuestra institución para así poder enseñar a otras personas a detectar tempranamente esas enfermedades y que esos pacientes al final del camino se beneficien con un diagnóstico precoz y oportuno que realmente es la finalidad de estos reportes de casos.